Terminó la autopsia a Silvina Luna. Me avisa, producción, ¿sí? Yo no los estoy escuchando, si efectivamente tenemos ese material. O puedo, o puedo ver la segunda imagen de el propio Lotoki, ya no en un rol, ¿sí? Ya no en un rol tan pasivo. ¿Recuerdan la imagen que nosotros le mostrábamos desde un dron? ¿Se acuerdan? Si la tenés por allí, ponela. Esta primera imagen que nos sorprendía y que en forma exclusiva mostrábamos el viernes. ¿Lotoki, su primera imagen tras la muerte de Silvina Luna? Bueno, esta imagen exclusiva que, por supuesto, nos sorprendía el propio viernes. Bueno, hay una segunda imagen. Hay otra imagen en donde Lotoki aparece con mayor acción. Mirá. ¡Mirá! ¡Es un asesino o no! ¡Decime si es un asesino o no! ¡Aquí está la cara, mostrábamos! ¡Pero aquí está la cara, querida! ¡Acá está la cara! ¡Asesino, hijo de mierda! ¡Asesino, hijo de mierda! ¡La coda de su madre! ¡Burlando, te tiene preso, hijo de mierda! ¡Da la cara, cagón! ¡Aquí está la cara, cagón! ¡Aquí está la cara, cagón! ¡Quién me va a llevar para decir algo para decir a Aníbal! ¡Por atacarte a vos, cagón! ¡Me va a llevar! ¡Aquí está la cara, cagón! ¡Cagón! La imagen de Aníbal Lotoki. Si puede, le diré que me congele esa imagen del final. Esa imagen, diré. Muchísimas gracias. ¡Da la cara, asesino! Esa fue la reacción que tuvo Aníbal Lotoki. Esta es la imagen de Aníbal Lotoki. Ya mucho más visible. Si la pudiésemos comparar con aquella imagen de un Lotoki que parecía desvanecerse al salir directamente al balcón, captada por un dron de A24. ¿Se acuerdan? Esta imagen, esta primera imagen. Finalmente, Lotoki da la cara. Le gritan, da la cara, asesino, y Lotoki sale. Anoche hubo violencia en la casa de Lotoki. No es la idea. No hay que reaccionar de esta manera. Hay que reaccionar con todo el peso de la justicia. Lili, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? La verdad que sí. Esta es la imagen que no queríamos ver, porque lo que pretendíamos era, además, que si en todo caso Lotoki saliera, saliera a hablar. Hablar con calma también. La gente está irritada. Eso es lo que pasa también, Facundo. Por eso, lo que vimos en los últimos días, ese auto también, con huevos, que era de su propiedad. Nosotros decíamos, esto tampoco sirve. No estamos a favor de escraches, sino que la justicia determine lo que pasa. Y hoy empezó a actuar la justicia nuevamente en el caso de Silvina Luna, concretamente ya a partir de su muerte. Y esta es la cuestión. Otro caso también, ¿no? Porque durante todo el fin de semana, con el tema de la autopsia de Silvina, tuvimos idas y vueltas, hasta que finalmente hoy, que se iba a hacer a las 9, comenzó a hacerse a las 10 de la mañana. Y durante dos horas, te digo que puede haber muchas novedades de lo que se les trajo. Bueno, ya voy a ir, Lili. Lili, ya voy a ir a los detalles y a lo que dijo Burlando. ¿Qué le encontraron en el cuerpo a Silvina Luna en este procedimiento médico legal de autopsia que se inicia con este expediente que estuvimos trabajando con Lili en horas de la mañana que lo impulsa el propio Ezequiel Matías Luna? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado? Es el hermano, ¿no? Del rol de este hermano que la acompañó allí en el final hasta prácticamente la muerte. Bueno, este chico es el que está impulsando con el patrocinio de Fernando Burlando. ¿Sí? El poder estar en la propia autopsia, el poder estar presenciando la autopsia. Claro, lo que quiere ser querellante y estar en la autopsia. Bueno, en un rato vamos a ir acá a poder explicarles qué hay acá adentro y sobre todo a tratar de responder qué encontraron en el cuerpo de Silvina Luna. Dame de vuelta la imagen de Lotoki reapareciendo en escena. Una imagen que logra el equipo de intrusos donde el propio Lotoki cierra esa escena patética diciendo o impulsándole que se calle. Escuchá. ¿Dónde está la cara? ¡Asesino, hijo de mi puta! ¡Asesino, hijo de mi puta! ¡Ani, a la puta de tu madre! ¡Hijo de mi puta! ¡Dá la cara, cagón! ¿Quién me va a llevar para decir? Algo para decir a Aníbal. ¡Por atacarse a vos, cagón, me va a llevar! ¡Cagón! La imagen de Aníbal Lotoki que se lleve adelante esta autopsia que en primera instancia estuvo por varios juzgados, ¿sí? El 24, después el 36, finalmente el 60, ¿sí? El doctor Schectel fue quien autorizó que se lleve adelante esta operación de autopsia tan importante. Era primero a las 9 de la mañana, después por una cuestión de que las partes podrían llegar a presentar sus peritos. Bueno, se estiró quizás un poco más hasta las 10 de la mañana que finalmente fue el horario en que comenzó, ¿sí? Más o menos 3 horas duró este procedimiento, ¿sí? Que fue registrado en video, obviamente también con las fotos que se hacen habitualmente este tipo de operaciones, ¿sí? Y aquí forenses, y ante la presencia de Fernando Burlando y de Ezequiel Luna que miraban por un ojo de buey que da a la sala donde se llevaba adelante el procedimiento. Detalle, Facu, se pudo hacer como lo había requerido la parte, digamos, querellante, donde se extrajo algunos elementos que van a ser fundamentales. Hoy no se va a tener muchos resultados tajantes porque hay partes que van a tener que ser analizadas si se obtuvo algunas partes duras que podrían ser los calcinomas tan nombrados, sobre todo en parte detrás de la rodilla del cuerpo de Silvina, también en otras partes del cuerpo, y obviamente que parte de los riñones que fueron conservados y también de todo el sistema urinario porque recordemos que la insuficiencia renal fue una de las causales de su muerte. Por lo tanto, el análisis de esos elementos va a tratar de encontrar qué sustancia fue la que causó esa insuficiencia renal.